Un tren de carga se descarriló el martes 10 de septiembre en la localidad de Dupo, en Illinois, Estados Unidos. Esto provocó un gran incendio, sin embargo, no se registran lesionados. Fueron 16 vagones de tren los que se volcaron en las vías donde llegaron los equipos de emergencia para apagar el fuego. Según el reporte, el tren era parte de la empresa Union Pacific y se preparaba para salir de las instalaciones de la compañía cuando pasó el accidente. Debido al accidente, se realizaron evacuaciones en comunidades cercanas, entre ellas varias escuelas. Así lo informó la prensa local. El fuego fue ocasionado por un vagón que contenía combustible. Esto arrojó una gran columna de humo que se podía ver a varios kilómetros de distancia.